En el marco de la Semana de Prevención del Suicidio en el Departamento del Atlántico, ponemos en funcionamiento para todos los atlanticenses nuestra línea de salud mental. En esta línea, que será entendida por psicólogos y psiquiatras, cualquier persona del departamento durante las 24 horas del día podrá llamar a solicitar consejos, a contar sus problemas, a contar si se siente bien o mal, o a hablar de alguna situación familiar o con alguna persona de su entorno en la comunidad. Lo importante es que ustedes sientan que no están solos. Los invitamos a comunicarse con nosotros al 317 621 83 94 en las 24 horas del día para cualquier situación de estrés, depresión o angustia en nuestra nueva línea de salud mental del Atlántico.